¡Sin leones! Así que, tenemos que seguir dándole A ponerse a hacer libros y a ponerse a hacer... A hacer dinero A ponerse a hacer cuadros O sea, cuadros y dinero, todo lo que hay que hacer Sí Temos que conseguir bastante dinero todavía Sí A ver... Ahí estamos Ahí estamos Están todos a ser en familia Nuestros cien mil siguen ahí Lo estamos usando bien ¿Qué están comiendo? Comida... Mediocre ¿Quién ha cocinado? El tontín que no sabe cocinar ¿En serio? El tontín que no sabe cocinar, el vigorizado que está ahora Bueno, mejor reciclaremos la comida Porque cada vez que coman esto se van a sentir mal, ya Esto es incómodo Ahora he comido algo mal preparado No preparado te voy a dar ahorita A ver, ¿tenemos algún trabajo pendiente? Ahorita no tenemos trabajo pendiente Consultar trabajos A ver, ahorita vamos a consultar trabajos Vamos a hacer este Este en su trabajo Ya ha pintado cuadros ¿Está bien? Tiene que seguir pintando Ya... Ya ha estudiado a los civiles Estos rivales Estos... Estamos en la mañana ¿Todo bien? Esto es donde tenemos el refrigerador Y... Empezamos con las cosas ¿Qué está haciendo este? ¿Documentarse sobre guitarra? No, tienes que... Uy, eso fue rápido A ver, ¿qué tenemos aquí? Vamos con los más poderosos Sí No poderosos No poderosos Pero no tanto ¿Qué tenemos? A ver, tres mil... Tres... Solo hay uno de tres mil, ¿eh? Sí, esta es la novela de misterio Está bien Y ya sabes Hay que charlar con el cliente Sí Con la clásica Ahí estamos ya Clásica Ahora este bicho Ahí Este... Que pinte ¿Eh? Cuadro de seguridad Ahí está un cuadro de seguridad Sí Vamos, este con sus canzoncillos rosas Eh... Mira, eh... Lo está haciendo al revés ¿Sí? Sí ¿A qué hora... ¿A qué hora va a trabajar? A las nueve ¡Ay! ¿Ya vas a ir a trabajar? Sí, sí, cáncelalo ¡Cáncelalo! Sí, sí, cáncelalo Que entra al baño Que entra al baño Y que... No creo que se alcance a duchar No sé si es No ducha El próximo sábado Sí, le va a tener que ir a trabajar A ver, ¿cómo va a hacer su...? No puede... Ay, no puedo creerlo No puedo creerlo Ya, no hay tiempo Reparar Fregar con energía Y limpiar ¡Eh, un momento! Eh... ¿Qué dices este? Novela de misterio Me sigue incómodo ¿Sabes qué es lo que quita la incomodidad? Escribir una novela de misterio Eh... Escribir ¿Dónde está? No, no, no Es que hay más opciones Ah, escribir Mira, un ratito No, compré... Género Misterio Ahí está Ya no... Ya no nos acordamos cómo jugar Sí, pues llegará un ratito más Vamos a ver... Y hay que limpiarlo Sí, pero ¿dónde está la... ¿Dónde está la persona que nos lo limpia? Sin entrada Pero solo limpia las cosas Pero algo nos... Llegó Hmm... Ah, mira, reparar mejor un objeto Fabricar un objeto Fabricar un objeto en la mesa de carpintería Limpiar con vigor Que limpia con vigor Eh... ¿Mesa de carpintería hay? Sí hay ¿Y dónde lo podremos? No tenemos espacio No tenemos espacio Afuera, pues A ver... Mira, 3400 Ya nos han dado Y... Más... Más 7 Ay, mira... Debíamos esperar A ver, que no limpia Porque nosotros contratamos a alguien para que limpie No creo que éste solo bota la basura A ver, vamos a ver, vamos a ver A ver, vamos a ver Sí, creo... A ver, a ver, a ver Espera, alguien está tenso Ejercicio insu... Ay Ay, yo estoy haciendo ejercicio Ehm... ¿Cómo se llama? ¿Qué está haciendo? Está limpiando ¿Lo ves? Mira Wow Está limpiando nuestros desastres ¿Has visto sucio? Ah ¿Has visto un negro? Sí Ahora tiene que limpiar esto Dices, ¿qué tal va su libro? Bueno, va a tardar un rato Éste Tiene que darse una ducha Así que ni bien termine de limpiar este lado Vamos a hacer una ducha ahí, ¿no? Sí Y mira ¿Qué? A ver, inspirado A ver, apretale a Reynaldo Ahí está Ups, está inspirado Parecer es... Creo que es por charlar al cliente que... Que... Que dio... Que le dio una buena charla Ah, bueno Ahí está Ahí está Está botando la basura Tiene que ir a limpiar Ni limpiar O si no, no te contratamos Exacto, mira ¡Ay! Jajajaja Esto podría ser la miniatura Puede ser Pero creo que no lo captamos bien Pero bueno Haciendo una ducha después Su interacción social igual ha bajado Sí Que venga aquí sentarse y hablar con... Con Reynaldo Entonces también tiene que hablar un poco... Este no le baja su interacción social, ¿te has dado cuenta? Sí Debe ser porque no lo necesita mucho Sí Y Orlo... ¿Qué tal si le... Que es tal si le hacemos hacer boxeo más para que se... Para... Para que veamos si se golpea Ah, ya... Pero que... 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 Que habla un rato Sí Echame un ratito Así le pondríamos la miniatura Errores en ejercicio Pero hola pues Hola Ahí está Chalando Chalando Es a ver que está Está pestosín ¿Por qué está así? Nostrofobia laboral Ah, en serio? Pero... Ni siquiera has terminado Otra cosa es Rolando empieza a trabajar aproximadamente en una hora Ay no 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 El día El día de reparaciones No No, no, esta vez voy a reparar No creo que ha pasado otra vez Sí ¡Tac-tac! Lo hemos cambiado Ay mira Mil cuatro Qué poco ¿Estás haciendo abdominales? Al menos ignoramos a la... Señora que patea... Bueno ya que hable Los basureros Necesita entrar Eh... Necesitas entrar Tengo que vayas donde ella Está a nivel cuatro No sé qué significa pero está bien A continuar escribiendo No, no El señor de los gatitos No, no... El señor de los gatitos Sí, 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 sí Ya Ya está Ahí está Ahí está yendo a trabajar Ah, claro Me había olvidado ¿Y ahora? Yo sé Está sudando Está sudando A ver, está charlando Vale Este, ¿en cuánto tiempo vuelve? Eh... No sé No, no, no está charlando con alguien Que él llegue y... Y siga... Y siga... ¿Sigue charlando? Sí Ah... Primero que me interesa es si está avanzando su libro Sabes que la charla a veces perjudica ¿Y eso? ¿Inspirado? ¿Inspirado? Tiene que ser un cuadro Después de su lucha Cuadro de seguridad ¡Jeje! ¿Un cuadro de seguridad? ¿Qué? ¿Un banco de pintar? ¿O qué? Jejeje Se va a morir Alguien no había ganado dinero Sí Pero todavía no ha sido ascendido ¿Y cuánto falta? ¡Larararú! ¡Jeje! ¿Cuánto falta por aquí? La charla perjudica Uy, se está lelgando Mucha, mucha velocidad Ahora se va Y sigue pintando su... A pintar Que se divierta un poco Mmm... ¿Qué está haciendo? Ah... A ver, ¿qué está pintando? ¿Qué está haciendo? Debería ir un... Debe tener errores... ¿Qué? ¿Qué pasó? Su hombre le ha ganado ¿Ha terminado el libro? ¡Si! Ya, ¿Cómo, cómo lo hacemos? Eh, tenemos que... ¿Equí no es? Sí ¿De nombrar? ¡No! No, no, no El señor de los gatitos es eso Vender editorial Enviar al... Al boletín literario ¡Ah, claro! Yo creo que nos da una vez a la semana Podemos mandar y se nos da mucho más Sí, a ver Mira eso Ahora... Después que coma sobras No, no hay sobras ¿Ya no hay sobras? No hay sobras Solo un vaso de ajo Bueno, que sirva cena entonces Servir cena Una lasaña de taco Una lasaña de taco No, no, espagueti Mira a tu platillo favorita ¡Sí! Aunque es el tallalí ¿Ya se queda así? Charlar con el esnit Tú deberías estar comiendo Limpiar ¿Se ha terminado? Y después... ¡Ah! Vender a coleccionista Ya he terminado apenas No, no he terminado He comenzado Ajá No, mira Ya he terminado ¿En serio yo? Sí Mira, me voy a vender a la galería de arte Aunque solo lo podí... Bueno... ¿Pero lo puede vender así bien feo? Parece que así nomás la pintura ¿Qué es eso? Un cuadro de seguridad A ver... Otro cuadro de seguridad ¡No, María Crespo! No, gracias No, gracias Ya has estado aquí ¿Cuánto más te destapas? Ay no, se ensució Ay, qué bonito ¿Qué tal está el espagueti? Está excelente Parece un cerebro ¿Qué te pasa? ¿Quién es esta? Es Alex... Yo... ¿Qué? ¿La conocemos? No... Es una mujer Se llama Alex Sí Que no nos molestes ahorita Que no nos molestes Porque ya tenemos a... Otros ¡Lororo! ¡Lororo! Acaba... Alguien acaba de llegar a casa ¡Ehh! ¿Dónde se nos sale de ahí? Es en nuestro cuarto O sea pero no no ahí está el código de seguridad a ver quiero ver quiero ver más de cerca más de cerca y está en cuanto tiempo ya está durmiendo este tiene que terminar el librín el otro tiene hambre oye no ha terminado de comer mucho poder tienes y cómo se llama el ronald no tiene que limpiar eso por qué por qué con el siguiente cosa bueno nos gusta estar sucios no está a ganar está está vigorizado hay que estudiar a los rivales de nuevo ahorita tiene sueño que se puede dormir la galería de arte tiene que vender el que hizo porque no vas a dormir hasta que entregues esto al cliente o si a ver qué nos dice su trabajo de este este excelente se puede ascender en el trabajo todo no no a ver vamos a ver bueno este que ni bien llegue que coja las obras este que vaya al baño cuando se despierte y que también las obras y hay que hacer más obras y este también que coja las obras hay que hacer más obras las obras sí sí está se ha despertado primero este está contento también está contento este también qué bueno se van a tener un desayuno en familia van a hacer una espagueti y yo se lo termino sí tiene una buena papita aquí está la tal vez a levantar las manos te he dicho que cojas las obras Da No Este que ve este de los rivales ¿Dónde es esto? Web más Web estudiar a los rivales Este de los rivales Este Este Lo dejamos a su libre albedrío Y este Que vaya a vender Miraucha por 900 No está tan mal Que verá venderlo con comillas Vender A obra maestra A la galería de Wow Es una obra maestra Vamos a echarle Ah y por si acaso El siguiente episodio de Sims 4 Va a ser un especial ¿Un especial? Si No se lo pierdan ¿De qué tratará? Ya me intrigas Ya sé que Mira mira Estaba muriendo En tus plantas Ay Es como en mi casa ¿Se mueren las plantas? No se mueren Ya este todavía no lo tiene completado Vamos a hacer un cuadro Abstracto Clásico Clásico Arte pop Arte pop Un cuadro realista Mira Oye Este es todo Que toca la ruina ¿Eso ya ha terminado? No falta Alguien tiene que arreglar ¿Qué cosa? Todo lo que toca la ruina El gorrito es todo lo que toca la ruina Todo lo que toca la ruina Tiene manos de trasero Arregla lo que tienes que arreglar Enano Eh ¿Y ahora? Rinaldo ha obtenido las siguientes piezas de mejora común Con este Ya tienes el footing por un total de dos horas Y pasarlo Diez horas hacen ejercicio Diez horas Ya mira lo que se enoja ¿Cómo vas tú a ver? 75% completado Ahorita vas a terminar Oh ¿Qué día tienen todos libre? A ver No Ninguno Si no No podemos casar ninguno Para que salgan a pasear O pedir vacaciones Puedes poner Puede ser Pero ahorita estamos en campaña Mira cuántas tenemos Si Estamos en una campaña Gratificadora Si Estamos ganando Plata Ay mira lo que se está picando ¿Esto es realista? No Si en ningún lugar hay un auto para comprar Ay auto para comprar No No vamos a comprarlo en un rato Mira Está bien Entonces vamos a tomar dinero Es un egoísta Yo quiero un auto Y tú no quieres comprar uno Pero ¿Qué tal si cuesta 100 mil? Tienes razón Ah La voy a sacar a mi ¿Y qué tal si cuesta 50 mil? Vamos a perder Todo nuestro trabajo Listo Ya he completado Solta eso Te tienes que divertir De alguna manera ¿Cómo se divierte esto? Se divierte Haciendo ejercicio Ya ejercicio Y este ¿Ya somos sus cartas de trabajo? Si Autónomo Consulta trabajo Voy a consultar A ver ¿Qué tenemos ahora? No tenemos No tenemos El mejor es este Espera que El crimen es Es lo mismo Oye Los de Misterio Van harto Ya le hago De 4 mil A ver ¿Qué haremos? No Todavía no Bueno ¿Qué tal? Detectives O el otro Este ¿Cuál es este? Hiciar el dinero De los clínicos Pero es lo mismo Es Misterio Es Pero los dos son o no No, está bien Estos son detectives Tenemos que hacer Lo que nos dé más plata Autónomo Charlar con el clínicos Este Está tenso Todos se ponen tensos Lisa Está charlando Y hermano ¿Cómo estás? Aquí corriendo Haciendo ejercicio ¿Y tú? Ah, yo voy a sentar Aquí un rato Te veo a las espaldas ¿No te veo? Hablo con la espalda Hablo con la sibia Oye, ¿quién es ese gordito? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese es mi lago! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Donato ha identificado Un nuevo Tipo de pesca ¿Quién está hablando de pesca? Bueno, mira, todos van a hacer ejercicio Te inspira Dabation Así ha sonado Ya, tenemos que escribir una novela de misterio, ¿no ves? La clásica Sí, la clásica de todos Ya, entonces vamos a escribir Escribir Género Género de género Misterio ¿Qué misterio? ¿Ya no habéis visto misterio? ¿Te imaginas? Eh... Ya tiene que ir a trabajar ahorita ¿Quién? ¿Quién? Es Nick A los 9 de trabajo Ah, falta también, falta también Ahora está boxeando Yo tengo también su concentración Ya ha terminado ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¡Hasta el límite! Inspirado está Está yendo a hablar inspiradamente ¿Viste? Está seguro Ah Que vende el cuadro Vende la galería de arte Sí Que lo vende ahí No, no, no Un momento Ahorita no trabaja Sábado Es sábado Es sábado ¿Y quién más no trabaja? No, ese es Trabaja Más de ratito Yo creo que cuando hacienda Nuestro Va a tener otros días de trabajo Sí, dos Porque uno no No es bueno que trabaja todo el tiempo Sí ¿Me ve? Sí Y ahora Ya nos van a dar las regalías ¿A qué hora nos vamos a dar las regalías? A las 10 A las 10 Ya está Listo Es mil 500 500 más los 7 dólares y 3 dólares del otro Sí Ahí está el gordito y eso está reclizando Vale, vale irse Es lo mismo A ver que lo tenés A ver, ven ¿Ya cuánto más? ¿Cuánto más? Ya, vamos, vamos Ahí Ahí está Ahí está Hemos conseguido otros 500 de algo Hito completado, dice Sí Hemos alcanzado el nivel 10 acaso Hemos No sé No, 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 no Ah, mira ¿De cuál es esto? ¿Qué cosa? ¿Lo de los posiones? A ver, ¿qué posiones hay? Robustez instantánea Oye, mira Son cosas interesantes Súper jardinero ¿Súper jardinero? Siempre lleno Creo que sería pintadora de algo No, pero mira cuánto cuesta Yo tengo solamente 2,000 2,000 cuesta Pero tú no es modo cierto Ay, querido ¿Qué? ¿Qué? Es súper Erudito 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 Bueno, este nos puede dar varias cosas ¿Ya? Está bien, lo ha vendido Ya compré todos sus tareas de hoy Ya compré todos sus tareas de hoy Oye, pero creo que ya tiene el nivel 10 en el pintura, a ver ¿En serio? ¿En serio? Sí No, 7 es tu teoría Ay, no Porque ya hemos alcanzado solo en una cosa, ¿no? ¿Qué dice? Dice, siente Y se dice, no ¿Ves? No se puede decir Ay, ¿qué? Ay, también es Siéntate Ay, está bien Siéntate Ay, está bien Y qué tal si los tres están sentados en la misma cama Eh, uno lo ha empujado, loco Quítate, gordo Quítate, gordo Estás gordo Ay, uno se puede, se puede, uno se puede No se puede, se puede, se puede Algo tiene, algo tiene Ya, ejercicio insuficiente ¿Cuántas veces después tienes que hacer al día? Ya, boxea vigorizadamente Este le falta poquito para terminar Esto está bien Eh, tiene que seguir pintando cuadros No, está chalando Está subiendo su interacción social Le dejamos que suba Sí Este que siga Este ha bajado de peso, aunque sea Su panza Eh Más o menos, ¿bien? Sí ¿Y en qué nivel estamos en ejercicio con... 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 ¿No? Está a nivel 7 Ya va a subir a nivel 8 Ahí está, ya tené Ahí tené Ya va a subir a nivel 8 Cuando estás vigorizado Sube rápido de nivel Sí Enviar al cliente Sí A ver si hay algo Continuar escribiendo Creo que ya no, mira Escribir y ya no tenemos más Ay, qué bueno ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Está 5,000 Uy, cha ¿No son 5,000? ¿Has visto? Sí Hemos ganado harto Es harto plata Mira 120 Tal vez hoy día ya Ya conseguimos las 170 Si no es hoy día, otro día Sí Este debería ser un tecito Un tecito ¿Y este? Un techito Tú deberías estar pintando cuadros geniales Cuadro de seguridad Sí Ahí está, alguien subió a nivel 8 ¿Qué tal si la veía y la pateaba a ella? Ya que le invita a entrar Ya subió a nivel 8 ¿Cómo estás? ¿Hay la caminata transdimensional? ¿Ha hecho la caminata transdimensional? Sí Porque le he atravesado a Está tomando un tecito, mira Al menos Eso es tomar un tech Y está subiendo al menos un poco lo Mira, inspira Seguro tomando tech Su cara está Donato, ¿qué es esto? Me han as... ¿Me han asido? Me han asido Lindo A mí así, pero Escritor o tomo Ay, mira, también, mira Otra nueva Ahora sana No, alguien, alguien Alguien ha consultado algo Mira, muy seguro Muy seguro Estaba muy seguro Ay, ahora está seguro Muy seguro estaba No Andrea, te está yendo a trabajar Creo que ya lo ascienden Por favor Por favor Ascende Ascende Por favor Que ya no queremos que estés Trabajando todo el día Exacto Tú agarra Y busca otro trabajo Tú Ve a sentarte Y María Crespo Pero Tenías que charlar con ella Enseñar músculos ¿Qué? Enseñar músculos ¿Por qué? ¿Qué? A ver, a ver A ver A ver A ver Algo bueno Lo mismo Lo mismo ¿Señora? ¿De modo, pues? Quienes que ganar plata Sí Hablo con el cliente Creo que Su, su Significa Hola ¿Sí? Sí Ah, bueno Ya podemos Ay, a ver Vamos A ver Velo bien ¿Un gato? Ay, qué bonito ¿Qué crees que? Es un cuadro excelente Sí Bueno, ya Despírate de ella Que se vaya Y vende esto Que ya no fuiste a trabajar Hay otro Un niño Un niño Un niño Fuera de aquí Ale, está roja Un niño Un niño Nos está invadiendo Vete con María Craspo Este que lo limpia ¿No? Está sucio Está sucio Lo que usa la vejiga Ya se iba a terminar el libro Mira, está muy seguro Está muy seguro Está demasiado seguro ¿Qué es esto? Ahora limpia Buenas vibraciones Me han ascendido Decoración Estructura política Y me han ascendido Me han ascendido Sí, lo han ascendido Va a estar seguro Va a estar seguro ¿Al cuánto nos darán esta vez? Ya que nos han ascendido ¿Ya te ha terminado? ¿Ya te ha terminado? Sigo muy seguro Utilizar ordenador portátil Nos han dado un ordenador portátil Un momento ¿Qué hemos completado? Nos han dado algo Nos han regalado algo Utilizarlo, utilizar, utilizar Nos han dado un ordenador portátil Tenemos un ordenador ¿Y tú? Cambiado por la otra cosa Eso es, eso es Este que está haciendo sus cosas Ahí mira, ahí está Nos han dado un ordenador portátil Escribir Libro de género Pero ya no hemos terminado Autónomos, autónomos Chalado con el cliente ¡Qué bueno! Ya hemos charlado con el cliente Ya hemos charlado con el cliente Hay que escribir una novela de... De misterio De misterio Escribir De género Misterio Misterio ¿Sabes que podemos irnos a un café a escribir una novela? ¿Qué te parece? ¿Cuándo... Sí Sí Mira De género que está haciendo sus cosas Sí Antes que ya no se vuelva seguro Porque mira Sigue muy seguro Sí Vamos a... Salgamos de la casa Para estar contento ¿Cómo se sale de la casa? Eh... ¿Descrasas? A ver... ¿Sola? Sola, ¿sola? Sí Es hora de que... De que seamos un poco autónomos Un ambiente genial ¿Dónde hay una cafetería? Museo Achivo ¿Una cafetería? A ver, tenemos diferentes mundos Aquí... Creo que... Un bar A ver, otras cosas A ver... Ponerle... Nosotros tenemos esto Este está vacío ¿Ya? No tiene nada No tiene nada ¿Por qué? Oye, ¿pero qué dice? No, estos son... Necesitamos los... Los... Los packs Expansión Para poder entrar En otros mundos Ah Bueno, vamos aquí Estas vez nos encontramos con algo Sí, con... Pero tenemos un ordenador Portátil O también podríamos pasar Toda la noche ahí Ahí está Que se tome un cafésacho Primero que se siente, ¿no? Sí Ahí está Ahí está, ahí está ¿Tenemos la portátil? No No, no, no ¿Pero qué? Vuelve, vuelve, vuelve ¿En la portátil? No, tú te vuelves a la casa Pedazo de Gil ¿Por qué? ¡Tenemos la portátil! Mira, no hay una computadora aquí No, no hay una computadora Nooo ¡Vete a casa! Ya, ya vente, vente ¿Qué tal es? Ahí está, por fin Vamos a la casa Y desde recién vamos Vamos a... Vamos a... Vamos a agarrar la portátil Y recién vamos a ir al bar ¿Lo ves? Sí Ahí está Ahora sí Cabañetelo Vamos a la... Ahora sí Pedazo inútil Ya Hasta patearte Sí Ya Ahora sí Lo mismo Con un demonio Tenemos que ir al bar A hacer varias cosas Y este me sale con sonceras Vas a ir ahí Y te vas a dilatir ¿De acuerdo? Y... ¿Rolo? Ya hemos llegado Ahora sí Ahora sí Vamos a usar la portátil Colocan en el mundo Utilizarla ¿Dónde se va a ir a sentar? Vamos a ver No, es que tiene que comprar su café Ay, ay, ay Mira ¿Has visto cómo estaba caminando? Sí, ahí está Ahora sí Y servirse también El género Misterio Y también Que se sirva Sí, para ver Vamos a servir algo A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué le pedimos? Un... Algo que nos... Que nos dé energía A ver ¿Qué nos puede dar energía? Sumo con hielo Té de pimienta, cayena Eh... Un agua Llama inglesa Agua salada Y a la salada Un volcán humeante Buen día Un volcán humeante, por favor Oye, pero... Pero... Eliminale esto Y nunca termine Aburrida, mira ¿Quién está aburrida? Ah, no están charlando Contenta Vamos, bata Eh... Va a conseguir nuevos amigos Pero... Recuerden Recuerden que yo vivo en otro país En otro mundo Salva Parceline Yorich Yifka Bonsai Balanet Pishfau Mira Eh... Rolo ¿Qué cosa? ¿Todo lo sé? ¿Las sesiones está empezando? Sí Es que estaba charlando Jajaja ¡Vamos, comienza! Salva Tiene hartos cosas Oye, a ver ¿Qué dice aquí? ¿Rolo? Sí ¿Qué dice aquí? A ver, ¿qué dice? No, 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 no ¿Aquí? Aquí, 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 aquí Este está Atando por su cuenta Y este está trabajando Trabajando Ah, de acuerdo Atando por su cuenta ¿Qué tal si mueren por su cuenta? ¿Eh? ¿Qué tal si mueren por su cuenta? 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 No, es que tiene hartos cosas Bueno, ya no cuesta por ser la miniatura si te das cuenta, ¿no? Sí ¿Ves? Sí Un día en el bar Alejándose de la casa Sin hermanos, mejor Sí Sin hermanos O sin hermanos Actuando por su cuenta Oye, ¿y nos lo preparó O que tenía que preparar No, es que no está hablando todavía Ah, ahí se ve de golpe subido Se ve de golpe A ver si está subiendo Su vejiga está bajando Yo no quiero vejiga Lo que no te preocupes Es que lo deje la portátil ahí ¿Qué va? ¿Qué usa? Pero equipalo Ya sabes Equipalo 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 ¿Qué? Que vayas al baño Usar 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 No, mira Mira Ahora sí Mira A ver, ¿puedes meterlo? Pero mételo A ver No, mételo Mételo A ver, ¿puedo? Sí, sí Esto es mío No, no puedo Presentación Grosela Donar Donar Causa No No puedo llevarlo Puedo llevar talón No puedo, mira No me deja No, deja ver si lo puedo Autónomos Más opciones Abrir libreta Hacer pedido Comedia Más opciones Partido por la nación Abrir libreta Bueno, nena ¿Vos? No puedo Ar... Digamos que le decimos que se vaya a casa Y que también hay que escribir ¿Se lo va a hacer la portátil? No No, no se le está alzando Ahí está, ahí está, ahí Pero mételo a la galería Creo que nadie tiene que estar usando para que lo tenga Ahora sí, ve a casa Ve a casa, dormir, comer y bañate Ya sé todo lo que tienes que hacer Oye, mira, mira Hay algo aquí Hay algo aquí Pucha Espera, pues Tienes que esperar Estamos avanzando Sí A ver, yo creo que llegamos a casa Y lo dejamos en el episodio ¿No ve? Sí, pero Nos dejamos bastante Primero vamos a ver lo que hay ahí Porque había una Un cuadradito azul ¿Azul? Sí Mira, aquí está, aquí está, aquí está Ah, bueno ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice que está Triste por maldad Alguien no ha molestado No, que cojan las sobras Y yo creo que aquí lo dejamos en el episodio ¿Verdad? Sí Nos ha ido bastante bien Creo que lo ascendieron a este dicho Sí Sí Lo han ascendido, mira Ya no lo han ascendido Sigue con su ropa Sí Bueno Espero que les haya gustado este episodio Y Nos vemos en el siguiente Exacto Chau Chau Chau